Limpiando Osa es un proyecto que ha reunido a un importante grupo de vecinos en el cantón, que tienen como un objetivo en común las labores de limpieza tanto en calles, ríos, quebradas, playas y diferentes espacios públicos. Bueno, este proyecto nació a raíz de unas conversaciones con un amigo llamado Elian, de Pérez de León, que está muy metido de lleno en lo que son recolección de plástico, aluminio y todos los desechos. Yo venía hablando con él meses atrás y después hablé con Fabiola, nuestra coordinadora, y tomamos la decisión de crear el grupo. Le comenté a mi otro amigo Fabián y decidimos crear Limpiando Osa. Esta tarea requiere de todo un proceso que inicie con la selección de los lugares o puntos críticos, donde es alto el nivel de desechos, luego la selección de los mismos, la distribución de los voluntarios, clasificación y finalmente el traslado a los centros de reciclaje. El trabajo es mucho y bastante agotador, pero la ilusión de estas personas es más grande cuando de cuidar y embellecer el cantón se trata. El objetivo es recordar la importancia del correcto manejo de los desechos, de depositar la basura donde corresponde y enseñar a las generaciones menores a cuidar el ambiente. Bueno, mi iniciativa fue, a raíz de las conversaciones con mi amigo Elian, me había invitado a varias limpiezas, no había podido asistir. Sin embargo, traía como esa espinita de crear algo por el cantón de Osa, de ayudar para los futuros habitantes que se pretende la limpieza de los ríos, mares que tenemos todavía nosotros. Entonces lo comenté con mis amigos y creamos el grupo. Los participantes colaboran de acuerdo a sus posibilidades. Ellos afirman que siempre habían querido hacer algo por el cantón, pero fue hasta ahora que se les dio la oportunidad con este proyecto. Bueno, me parece muy bien que un grupo de personas se estén reuniendo para ver a nuestro cantón mejor. Mira, yo siempre he visto la contaminación que hay aquí. Como yo ando en bicicleta para arriba y para abajo, veo las orillas de las calles y las playas, los ríos, pero es que hasta acá no se me queda ver botellas y bolsas y muchas cosas ahí. Entonces siempre he tenido eso ahí, pero nunca he ejecutado alguna idea, pero ahora que alguien tuvo la gran idea, entonces ya hiciera cooperar en lo que se pueda. También aprovechan para hacer un llamado a toda la población para que se sumen a estas iniciativas en pro del ambiente y embellecimiento del cantón.